Que lindo cuando una vez bajo el sol del mediodía se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel Se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel herida la de tu boca que lastimas sin dolor No tengo miedo al invierno con tus recuerdos llenos de sol No tengo miedo al invierno con tus recuerdos llenos de sol No tengo miedo al invierno con tus recuerdos No tengo miedo al invierno con tus recuerdos